Pues bueno, supongo que así es el juego, Nice Lux, ahora si hace buen daño Si, 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 ya la cosa cambia, ya no soy el mismo, ya estoy mamado Bonita Vex, bonito Six, bonita Lulu, bonito Heimer Nice Lux, let's go Hey hola que tal gente, como están, sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y el día de hoy vamos a estar jugando una de las composiciones que van a estar muy fuertes en este parche Nada más, déjame, oh casi me lo gana esa solomandra, pero no, mírala, mírala que tonto, pensó que lo tenía, pero no Toma la lágrima porque te voy a enseñar a jugar la composición que vas a estar viendo en pantalla Que es la nueva composición, no nueva, no es cierto, es la composición de arcanistas, ok Pero no la he traído al canal, creo que nunca, entonces que mejor que en este parche que está fuerte Para mostrarte como la juego, o como se juega más bien Y por eso comencé con lágrima, porque vamos a requerir un par de lágrimas, en verdad bastantes, por ahí unas 4 quizás Para jugar esta composición, porque necesitamos mejor azul, hacer un par de calis de poder, quizás un báculo del arcángel Entonces al necesitar tantas, que mejor que iniciar con eso en el carrusel Pero bueno, ya nos da por ahí una resistencia mágica, entonces por ahí también podemos ya ir pensando en hacer los calis Que no están mal, están mejorados en este parche Pero mira, de momento vamos a iniciar con pareja de Darius, que siempre está bueno Y un zigcito por ahí, de hecho vamos a por así Hago esto por si por ahí el algoritmo del juego Dice ok, vamos a darle un aumento Hextech de arcanistas Que es lo que tienes que empezar a tomar, aumentos de arcanistas Mira, tenemos un swing por acá Flixrampos me lo puedo llegar a quedar en verdad Y vamos a ver que nos dan por acá de aumento Primer aumento, no hay nada que tenga que ver con los arcanistas Y a ver, corazón de vigilante no lo voy a usar porque no voy a usar ningún personaje vigilante Mercenarios tampoco voy a usar y desprotegidos Dice que cuando tu equipo se queda con menos unidades vivas que el oponente Tus unidades se regeneran el 10% de su vida Entonces este me puede llegar a servir en mi composición, va Vamos a meter entonces Swain, así ya ganamos arcanistas Y pues vamos a seguir comprando parejas Mira, por ejemplo acá la de la vi Vamos a comprar Lulú por si podemos jugar Yordles en juego temprano Y comenzar a hacer un poco de economía Ok, nice, me dieron la lágrima Entonces ya tenemos la mejor azul, que es el objeto que buscábamos Mira, otra Lulú por ahí A ver, no sé si quiero la pareja Lulú Ok, entonces de momento iré poniendo los objetos a Swain Ya que este parche también está más fuerte Pues qué mejor que él sea el portador de objetos de nuestra futura ¿Cómo se llama? Lux Voy a venderme esta par de Lulú, ok Para subir de nivel y ser un poco más fuerte Voy a meter esto mejor De esta manera tengo vigilantes Y puedo ser un poco más fuerte para juego temprano También una de las razones por las que estoy subiendo el nivel Es porque al ser la composición de arcanistas Necesitamos a Lux Pues queremos subir pronto a nivel 7, nivel 8 Para que nos empiece a salir, ok Entonces no queremos estar en niveles bajos Pues literalmente ni muy poco Una tragedia porque el Talon le está pegando a nuestro Swain Pero bueno, este brother tiene muchas fichas al 2 Debería ganarnos fácilmente No deberíamos poder tener opción contra él Se nos muere nuestro Swain A ver si la Katelyn mata a ese bicho Lo mata, nice Ok, pues vamos a perder La verdad no pasa nada con que perdamos Vamos a vender los Darius y comprar mejor Katelyn De esta manera podemos llegar a subirla al 2 Katelyn es muy buena juego temprano Porque siempre te mata en alguna ficha Como viste ahí con su definitiva Entonces es buena siempre tenerla Ok, mira Tenemos por ahí también a Twisted Fate Que nos puede dar arcanistas Y a la que nos salga Ah no, que vendí los Darius Te iba a decir Podemos meterlo para que Ganar sindicatos Pero no Igual Twisted Fate es mejor que Six Porque también lo mejoró en este parche Entonces ya pega un poquito más Con su definitiva Así que vamos a usarlo en lugar de Six Por cierto No lo comenté Pero tengo parado Swain aquí al frente Básicamente porque él Mientras más fichas golpee Más se cura Entonces siempre es bueno tenerlo En primera o segunda fila Para que golpee El mayor número de fichas posibles Y su curación sea más grande Por ejemplo Ahí le está pegando solamente a B Y se curó muy poquito A ver Katelyn por favor Ay Qué pena Qué pena perder así de feo Él tenía todo el tablero al 1 Cómo me pegó tan feo Ok Mira Justamente me van a quedar mal Sahara Entonces puedo A ver acá Voy en rancha de derrotas Normalmente en rancha de derrotas Yo recomiendo que vayan a hacer economía Pero en este caso Queremos subir pronto el nivel Así que no pasa nada con que subamos Así que vamos a hacer esto No obviamente No de hecho no Vamos a jugar así de momento Y en el siguiente nivel Ahora sí meto 4 arcanistas Porque tampoco quiero quedarme Sin línea frontal Ok A ver A ver A ver Este tiene Uy Tiene eruditos Tiene 3 protectores Porque tiene corazón de protector Ese está fuertillo A ver si le ha matado alguna ficha A ver El ulti de Swain ahí Golpea 2 fichas Nice Se cura bastante Ahorita debería curarse nuevamente con Con Garen Let's go Heimer Heimer está fuerte A ver Nice Espérate que podemos ganar Aunque Heimer va a huelder 3 veces acá Ay Ay Es tonto Es tonto Es tonto No ultio a Katelyn No se cura No 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 Regenera mucho maná Regenera mucho maná Bueno Rache de derrotas Pero 90 de vida En verdad es muy buen Muy buen spot esto Ok Uy Ese Malzahar me está haciendo ojitos Ese Malzahar me gusta en verdad Si no es ese Malzahar Pues quizás esta lágrima por acá Ok olvídalo Entonces va a ser Malzahar acá Todo Malzahar Porque eso me ayuda a subirlo más pronto al 2 Y tener alguna ficha fuerte Ok Y a la que pueda Si lo subo al 2 Le quito el objeto a Swain Y se lo pongo a Malzahar Porque ya sabemos que ese objeto Va después para Lux Por cierto Si notan que mi cámara se atora mucho Lo siento Pero es que ahorita tengo un problema No se ni que problema sea Pero mi cámara se atora Entonces ya Van como 2 o 3 gameplays Que grabo así Y no estoy entendiendo Por que sucede Pero Ahí me disculpan Pero bueno Vamos a vender lo que no vamos a ocupar Que es esto Básicamente Y pues ya está Vamos a jugar así 4 organistas Y con la B solitaria ahí Si puede hacer cositas o no A ver Este tiene retadores Pero tiene Samira con los objetos Así que ojito por ahí Venga Vi ulteas No ulteo Swain por favor Tú si No ulteo Matamos a Warwick por favor Bueno Matamos a Warwick Nice No sirve No sirve Ok Vendemos Ketlin entonces Para hacer 10 de interés Y ahora si Ya vamos a empezar a hacer un poquito de economía Porque damos el reche de derrotas No ganamos nada Tenemos todo el tablero al 1 La verdad Estamos teniendo mala suerte en ese sentido Pero bueno A veces sucede Hay partidas en las que no te da Malsajar al 2 Nice Ahora Ustedes dirán Baker Uy que fácil lo sacas Bueno acá también te digo Saqué Malsajar al 2 Gracias a que tomé el de carrusel Ya sabía yo que tenía uno Dije si tomo ese Es más fácil Y mira El juego nos premia un poco Entonces a la que podamos Toca ahora también venderse ese Swain Para ponerle la mejor azul a Malsajar Que la va a aprovechar mejor A ver acá Jordals Es nivel 4 A ver este si le puedo ganar Dime por favor que a este le gano A este le veo yo débil Tengo un Malsajar al 2 Por favor jueguito A ver Epi se ultió esta vez Swain ya va a ultiar una segunda vez Nice Bien ahí Se está curando Otro ulti de su Swain Ojo Ganamos y Burpaliza Son 2 4 5 7 8 9 No puedo hacer interés Ni modo Lo malo También te digo Es que perdí mi racha de derrotas Justo en la última ronda Acá lo bueno es No perderla acá Seguir perdiendo Pero va Pues bueno Tampoco puedo controlar eso A ver A ver A ver A ver Que me das Ok Ok Nice Me dan otra lágrima Me dan otra lágrima Espadón Entonces por ahí puedo hacerme otro cáliz de poder Y podría llegar a ser Este objeto ahorita en Malsajar sería buenísimo Pero buenísimo Pero luego para Lux no está tan bien Así que vamos a hacer un cáliz de poder por acá Bastante fresco Bastante rico Se lo vamos a ir armando Pues a Malsajar mismo de momento Vamos a vendernos esto Vendemos esto ¿Qué podemos meter? Es que me está dando una cosa Que no puedo subir ninguna ficha a dos estrellas A ver Otro de Joruls Si ya le ganamos a la anterior A este deberíamos poder ¿Verdad? Lo malo es que tiene una Tristana al 2 Con dos objetos Entonces no sé si le gano Va a pegar duro esa Tristana A ver si Malsajar hace daño Swain que ultea al aire Al parecer el aire lo vio muy peligroso Y lo ulteó Nice Bien Ganamos la ronda Está buenísimo ganar Porque en verdad venimos muy débiles Y muy débiles Porque nuestro tablero es muy mediocre A ver Uy Está una llana Brother Acá la llana estaría bien En verdad Pero no me da nada Llana por acá ¿Verdad? No Pues es venderse esto Acá subir de nivel A nivel 6 ¿Por qué subo a nivel 6 aquí? Pues en verdad Porque acá siempre se sube a nivel 6 Casi todos Si tú quieres subir pronto de nivel Esta es la etapa justa Donde quieres subir a nivel 6 Y mantenerte arriba de 30 de oro ¿Para qué? Para estar fuerte y seguir generando economía Es como un equilibrio Entonces aquí nos vamos a mantener Pero me da una cosa Mi composición Verla toda ahí tan frágil Nivel 1 Menos mal tengo ese Malsa Jalad 2 Que va a hacer bastante daño ahí Con el Kali de poder Que le da Por cierto Para quien no sepa El Kali de poder lo que mejoraron Es que ahora le da 35 de poder De habilidad Al inicio de cada ronda ¿Ok? Entonces los campeones son fuertes Momentáneamente Por así decir A ver Malsa Matas ahí a Poppy Let's go Nice Matamos a Zack Se muere Zacatecas Uy Casi ultea otra vez Manzahar hermano Bueno nos gana por una ficha Está bien A ver aumento Hextech Uy nice Oh Mira Cuando van a jugar esta composición Tienen que tomar esto Cada vez que les salga Emblema Arcanista Es importante Para poder jugar la composición De 6 Arcanistas Con 4 Heruditos Así que a mi me lo dieron Lo voy a tomar Y además me dan Bex Let's go Ok Ahí nos acerca De hecho podemos hacer esto ya Entonces sacar esto Ponerle este objeto por acá Meter a Bex por ahí Y volver Arcanista Que se yo A Bi Y ya tenemos los 6 Arcanistas Tarik Eh Donde está la Spot Socialite A ver no es malo Podría jugar a Tarik En lugar de Bex Si en verdad si Además Tarik si lo queremos Usar en la composición Y justamente como Arcanista ¿Por qué se convierte a Tarik En Arcanista? Se preguntarán Básicamente es porque Al tener más poder de habilidad Su habilidad cura mucho más Entonces es importante Que él sea Arcanista Eh Eh No me gusta estar de este lado Pero aquí me voy a quedar Voy a ser valiente Voy a ser valiente Y aguantar aquí de este lado A ver Uff Ay, 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 ay ¿Cómo tienen tantas cosas al 2? Tiene casi toda su mes al 2 Con un sac Y tiene 40 de oro Y yo tengo casi 40 de oro Y tengo mi mes al 1 hermano Por favor bro Necesito ganar Para hacer interés Necesito ganar para hacer interés No, no, no La Kiddling voltea Ojo Ojo Nice Malzahar Bien Let's go Nice Malzahar Bro es muy bueno 4500 Es muy bueno el Malzah Bueno, me quitaron la curva Así que vamos por lo que dijimos Guantelete para hacer guante crítico Pero sí trataré de hacer el Verdugo el Gigante Verdugo el Gigante es bueno en este lobby Porque hay un par de De personas que van a jugar Fichas 3 estrellas Y además tienen Matones Que tienen mucha vida Ok, nice Me dan el sueno al 2 Ay no, eso no es Es esto, es esto, es esto Guante crítico Let's go Y si ganamos Hacemos 50 interés Nice Me gusta el posicionamiento Creo que me voy a quedar aquí así Así que no me mueva Así me quedo Bueno, a ver ¿Qué tal nos va? Al final ahí me moví un poquito Vex mejor acá Targa ahí Para que no lo maten tan pronto Ese Darius está muy, muy tanque No sé si lo voy a matar Yo espero Bueno, espérate Espérate Está muy tanque Pero mi Malzahar Se lo está comiendo con su definitiva Venga, venga ¿Te curas, Wayne? ¿Te curas, por favor? Hay una ultisita rica Uy, qué rico, qué rico, qué rico 3700 Vamos, ya estamos remontando Ya, cuando ya te empiezan a salir fichitos al 2 Ya no eres tan caca También te digo que me salió el emblema arcanista Y eso me está ayudando mucho Porque me da muchísimo daño 6 arcanistas Son 50 de poder de habilidad Y los arcanistas obtienen un 50 adicional Eso quiere decir 100 de poder de habilidad Es un gorro rabadón para cada ficha Está bastante fuerte Seguimos comprando experiencia entonces Y nos vamos a nivel 7 A ver qué tal Este está jugando Heimerdinger Uf, bro Es que hay un par que están jugando Jordles, Heimerdinger Y todas estas cosas Y ellos me pueden quitar Vex En esa composición buscas a Vex a 3 estrellas Entonces eso puede ser un peligro Para mí A ver si Tariq alcanza a ultiar Por favor Nice Se curó demasiado Gracias a que es arcanista Malzahar haciendo de las suyas Ahí con el Omicron Let's go Buen ulti Se había curado un poquito su Heimer ahí al final Pero al final lo matamos Uy, venga Venga, Malzah Malzah, Malzah Por favor No, 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 no No me la container Pa ¿Cómo perdí yo esa ronda? Bueno Es que sí No sé No entendí Pero bueno A ver Otro Tariq Nice El segundo Six que veo en la partida Gracias Jueguito Por darme Aunque sea una pareja Pero es muy triste En verdad Es muy triste Que sea mi primera pareja De campeones Que tengo estos dos Ok Nice 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 Vamos a tener todo esto No queremos nada de esto Compramos experiencia Ok Six al dos Al fin Subimos Vamos a usar Yo creo que esto Acá en Vex Este objeto de armadura pétrea Para quien no sepa que hace Básicamente te da Al portador 18 de armadura De resistencia mágica Por cada ficha Que lo está atacando Entonces cuando juegas Con composiciones así Donde tienes un solo tanque Como Vex En este ejemplo Espérame Voy a meter Lulu Para tener Jordles Y generar un poquito más De interés La compra de experiencia Te decía Entonces cuando tienes En estas compas Como Vex Que es la única tanque Cuando muchas fichas La golpeen Se va a hacer muy tanque Ok Aquí en teoría Estas cinco fichas Deberían golpear a Vex Entonces 18 por 5 Pues es todo Lo que va a ganarte Estadísticas Igualmente Si se te va a morir Y no voltear Pero bueno Está buena la explicación ¿No? Dios mío Este juego me trolea Cada que explico algo Pero en teoría Es bueno También es una estrella Ojo Contra una Samira el 2 Pero se está curando demasiado Con esta porquería Del furia del cazador O esa Adrenalina del cazador Ay Le iba a ganar Pero se curó demasiado Se cura 600 Cada que mata una ficha Pero es que Samira Está rotísima Los imperiales en general Están rotos Una vez más Seguimos comprando experiencia Ahora dirán Oye Baker Si buscas Vex al 3 ¿No será mejor Buscarla Al 3 estrellas Al 7? Si La mejor manera De buscar Una Vex al 3 Sería nivel 7 Pero Como vemos Que hay más gente Jugando Vex Lo más probable Es que ni siquiera La saquemos al 3 Así que lo mejor Y lo más seguro Es irnos a nivel 8 Y ahí Buscar a nuestra Lux Y pues ya Si podemos llegar A sacar a Vex La trataremos Ok Pero como va a ser Tan difícil En esta partida Yo no me voy a quedar A nivel 7 Vamos a irnos Directamente a nivel 8 A ver que tal Me va contra este Tiene Tristana Tiene Poppy Vex al 3 Tiene el tablero Que se te hace fuego Así que me debería Ganar en primeras Nos estamos comiendo Muy pronto a su Poppy Adiós Su Vex ultea de nuevo Eso es un problema Se cura demasiado Mi Swain Está pegando demasiado Su Tristana Let's go Le ganamos ¿Cómo le gané A este y al anterior no? ¿Qué? Ok Ok Nice Me dan el Tariq al 2 Seguimos roleando Entonces Digo Comprando experiencia Y vamos a seguir En este camino De la hermandad Y de la bondad A ver Uy Este what Lo veo muy fuerte Leona 2 Lissandra 2 Zac 2 Ok A este le regalan Todo De 3 al 2 No sé si le gano Al menos ya tengo El Tariq al 2 Que cura demasiado Mi Vex Si ulteó esta vez Ok No sé qué está pasando Pero su composición Literalmente está explotando Yo feliz Encantado de que explote Oye Pues le pegué una paliza ¿No? 3, 4, 5, 6 Me mató una ficha solo Me mató el Twisted Fate Pues no sé qué pasó Pero le reventé la boca Y bien merecido Por highrolear Ok Uy A ver si me dejan ese Víctor Nice Estaba viéndose Víctor Víctor con espátula Es un arcanista Evidentemente Y con la espátula Si agarramos otra de AP Que nos lleguen a dar Podemos hacer otra espátula arcanista Estaría increíble eso Ok Uy Mucha coste 4 Pero ninguna me funciona Compramos experiencia acá Vamos a meter a Víctor De momento En lugar de Twisted Fate Y De hecho Twisted Fate No De hecho puedo llegar a usarlo Si hago espátula Mira Esta composición se juega Con 6 arcanistas Y 4 eruditos Pero si tenemos la chance De poder jugar con 8 arcanistas Hay que hacerlo Porque 8 arcanistas Está increíblemente roto Ok No jugaríamos 4 eruditos Y jugaríamos con los 8 Así que me voy a quedar El Twisted Fate por aquí Porque lo puedo llegar a utilizar Si es que juego Los 8 arcanistas A ver que tal con 3 Está jugando innovadores Ya tiene Seraphine 2 Orianna 2 Ya es nivel 8 Va a estar difícil ganarla este Lo bueno que no tiene un tanque muy fuerte Más que ese Garen Vamos a ver si es suficiente Para aguantarme o no Lamento me está aplicando corta curaciones Con esa Seraphine Bastante fuerte Ok Ya se me murió mi Malzahar Voy un ulti de Víctor ahí Pero no va a ser suficiente No, no, no Tiene fichas muy fuertes Para que yo me saque mi Lux al 2 Debería ser más fuerte que él Pero de momento Me va a ganar Ok Último aumento Hextech Escudo Run Uy este es bueno Te digo Cada que te toque un aumento Hextech Que tenga que ver con arcanistas Jugando esta composición Tómalo Este lo que hace es que Iniciando el combate Nos va a dar un escudo Igual al 450% Del poder de habilidad Durante 8 segundos Escudo enorme Vamos a tomarlo Vamos a subir de una vez Ya a nivel 8 Y vamos a rolar por nuestras Lux Y nuestras cositas Va Si es que sale Claro Si es que sale Claro Ok Vexal 2 Tenemos Seraphim Twisted Fate Yumi Una Lux Pues salió una Lux Nada más Vamos a meterla acá Entonces Vamos a vender esto ¿Cómo metemos a esto? Puedo sacar de momento A Yumi Y jugar de esta manera 8 arcanistas 8 arcanisteiros Pero no los voy a tener Por siempre Porque necesito sacar Los objetos de este Malsahar Vamos a vender esto Esto y esto Que no lo vamos a ocupar De hecho Tengo que haberme quedado La llana quizás Si quiero jugar Yumi Pero ¿Cómo hago para jugar Yumi? Bueno ya tenemos 8 arcanistas Se ve bonito Pero veamos si hace cosas De 8 arcanistas Nos jala un a la Lux No se nos muere Porque tenemos escudo runico Ok Ya se murió ahora Si Ve el escudote Que tiene Vex ahí Malsahar haciendo daño De poquito en poquito A la culte de Victor Debería doler Su definitiva Porque los 8 arcanistas Le dan demasiado Poder de habilidad A ver que tal Victor sin objetos 8 arcanistas Más o menos Malsahar haciendo de las suyas 5800 8 arcanistas Nos da 145 de poder de habilidad 145 de poder de habilidad La verdad que si es demasiado Ok No me dieron la No me dieron la No me dieron el AP Para poder usar A hacer otra Espátula arcanista Pero bueno Vamos a cambiar al Malsahar Entonces Vamos a sacar los objetos Vamos a poner Lux ahí No de hecho Vamos a poner Lux A casi Vamos a jugar de esta manera Vamos a dejarle No Esto lo vamos a poner en Victor Para que tenga un poquito Más de mana Le ponemos los objetos A Lux Entonces Tenemos capa de fuego solar Ángel guardián Yo creo que va a ser Ángel guardián por acá O algo así No lo sé Por cierto Debería estar roleando acá ¿Por qué no roleé? Tuve que haber roleado ahí Pero bueno Me dormí un poco Le voy a poner Ángel guardián A la Vex Pues se nos muere Que vuelva a revivir Ok Nuestra Lux está al 1 Tenemos 8 arcanistas Pero a ver Está al 1 Nice Buen daño ahí Este me gana Este me gana Me gana por ahora A la que yo saque mis cosas al 2 Debería estar más fuerte que él Ok Otra Yumi Seguimos roleando Bro No me salen las Lux No me salen las Lux ¿Por qué si nadie está jugando Lux? What the fuck Pues tenemos Yumi 2 Entonces eso quiere decir Que no tenemos que jugar con esto Tenemos que bajar los 8 arcanistas Y quitarlos La gente digo Podría quitar Taric Yo creo que voy a quitar Taric Mejor voy a dejar esto Si, si, si Vamos a jugar así Sin Taric Vamos a jugar sin Taric En esta ocasión Vamos a jugar con la Yumi Además de sermos arcanistas Ok Bien ahí Bro es que necesito la Lux Al 2 No sé por qué no me sale Nadie la está jugando Qué troleada Se nos murió la Vex ya Pero es que Lux Lux 1 hace mucho daño Pero es que Lux Al 2 sería otra cosa Bien Yumi ahí Nice No sé si ganamos No sé si ganamos Venga, venga Nice Bro me cuesta mucho Por favor jueguito Dame la Lux al 2 Ok Seguimos roleando Entonces en busca de la Lux Al 2 Uy ya casi me vendía eso No Nope Ahí está Nice Lux al 2 Al fin Gracias juego Por no ser tan trolo Vamos a ponerle la Yumi A la Vex Para que aguante más Y posicionarnos De una manera correcta Todos están de este lado O casi todos Así que yo también Me pondré de ese lado Para que la ulti de Lux Sea adecuada Ok Vamos a ponernos así Para que el Blix Can jale al Twisted Fate Voy a ponerle esta vida Que me sobra a la Yumi Mientras más vida tiene Yumi Más escudo proporciona Así que está bien Mira los ultis de Lux Acá Van a ser mucho mejores Ahora Let's go Nice Ulti de Yumi Oye el ulti de Yumi También pega mucho Al ser arcanista Let's go Ganamos 7800 del año Que hizo Lux Bastantito En verdad Ahora sí Ya que tenemos Toda la composición al 2 Ya toca pensar En nivel 9 Solamente me falta El Víctor Pero no me voy a quedar Roleando aquí Hasta ver si me sale Víctor Teniendo 5% de probabilidad Vamos a nivel 9 A ver Acá me interesa en verdad El manto de quietud La garra trampa O hasta el morelo Pero creo que va a ser Morelo Yumi Olvídenlo Ese tipo es asqueroso Vamos a tomar entonces La garra trampa Para poder posicionar Bien a Lux En la esquina Y que tiene mejores definitivas Para así evitamos Que algún Blixk Nos jale Nos la jale Perdón Ojo no Eso se escuchó mal Ok Vamos a vender esto Se lo vamos a poner Al mismo Víctor Porque ya no le vamos a poner Más objetos Así que vamos a jugar De esta manera Que buffe tanto a Lux Como a nuestro Malsajar Ponemos a Six Haciendo un poquito Ahí de De bait También de este lado A Twister Fate Para que funcione De bait Y nos vamos a parar así Así me gusta En verdad Acá estamos bien Contra casi todos Aunque espérate Se movieron del otro lado No Entonces me voy a pasar Una vez más hacia acá No sean cerdos No se escapen de mí Y se volvieron a mover Hermano ¿Por qué son tan sucios? ¿Por qué están funcionando Contra mí justamente? Bueno a ver Me toca otra vez Contra el de los cosos Al tres Me acaba de tocar Hace poco Pues bueno Supongo que así es el juego Nice Lux Ahora sí hace buen daño Sí, sí, sí Ya la cosa cambia Ya no soy el mismo Ya estoy mamado Ya no estoy todo aquí Tontito Y me vas a pegar No Ahora también te voy a dar Tus cachetadas No seas sucio Y siéntese Ya tenemos Nuestra Lux al dos Bien De acá no hay nada Vamos a vender acá Hacemos 20 de interés Y solamente queda Posicionarnos bien Para ganarle A la gran mayoría de ellos Me voy a poner a este lado Nada más para hacerle el bait Y el último segundo Me voy a poner otra vez De ese lado A ver Ok Es un poquito débil Es de chatarreros A ver Débil También tiene mucho escudo Pero bueno También yo tengo mucho escudo Gracias a que tengo Mi escudo arcanista Por cierto Su Blixgan Que no jala la Lux Gracias a la garra trampa Que tomé Ok Este me aguanta mucho Porque tiene demasiado escudo Bien Lux ahí Bien el ulti de Victor además Ulti de Yumi Nice Let's go Ganamos Se parecía que se complicaba Pero es que es lo que tiene chatarreros Tiene tanto escudo Que cuesta bajárselos Muy bien A ver que nos Uy 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 Espátula arcanista Let's go Esto nos ayuda entonces A sacar a Twisted Fate O a Six Y meter algo mejor Como Como Yana Por ejemplo Que es Erudito Y así me da Erudito Con Yumi Entonces todas mis fichas Van a ganar un poquito De manera extra Así que eso es lo que voy a hacer Vamos a hacer así Ok Entonces vamos Ah no Dijimos que Vendemos a Six Nos quedamos Twisted Fate Volvemos arcanista Acá Yanita La ponemos ahí Mantenemos 8 arcanistas Lástima que no podemos meter 10 Si no los metíamos Y entonces vamos a olvidarnos Ya de esto Entonces hacia el siguiente nivel Puedo meter otra vez a Tarik Y ganar un encantador extra Cuando la gente saca Las composiciones de los Yordles Va a ser imposible Siempre sacar la La Vex al 3 Tenemos que conformarnos Con nuestra Vex al 2 A ver que tal acá A ver si podemos matar a esa Seraphine Ella también nos pega una buena definitiva Así que es 50-50 Bien ahí Vamos Lux Uf lo malo es que Él se cura demasiado hermano Venga Lux Venga Lux Nice La matamos Ulti de nuestra Yumi Aguanta ahí Lux Let's go Pero ese Garen ¿Quién es? Ese Garen ¿Quién es? Brother Eres coste 1 ¿Qué haces full vida? Muérete ¿Y este Garen ¿Quién se cree? Oye a ver Espérate Me interesa ver ¿Quién es en verdad? Ah es que tiene 3 protectores Pero Oye 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 Pero ¿Y ese Garen? What the Fucking fuck Curo O sea Aguantó 20.000 De daño Muy bien A ver El de los Yordles ¿Qué tal me va contra él? Tiene mucho daño Lo que no tiene Es apenas resistencia Tiene esa Vex al 3 ahí Pero si logramos matarla Podemos acceder a su línea trasera Nice Adiós Bonita Vex Bonito Six Bonita Lulu Bonito Heimer Nice Lux Let's go Con Toy2Vegar Puerco Vamos a comprar experiencia Estamos muy cerca Mira de hecho acá ya voy a subir a nivel 9 directamente Subo a nivel 9 aquí básicamente Porque ya no tengo nada que upgradear Lo único que puedo subir yo de nivel de ahorita De mi composición Es tanto Victor Como Malzahar Digo como Tarik Y Yana Pero a ver No necesito tanto oro para subirlas de nivel Entonces así si está bien Vamos a poner ahí a Swain A ver qué tal Tamkench al 2 Es el mismo de Chetarreos Pero con un Tamkench al 2 Veamos qué tal nos va esta vez Ahora está más fuerte evidentemente Tamkench es muy buena ficha Así que ojito Ahora sí nos puede ganar Bien Lux Ya viene el ulti de Victor Bien Lux Nice Viene también su Jinx Buen daño Nice Victor Ulti de Yumi nuevamente No ganamos Ganamos Estamos muy fuerte Y lo mandamos para el lobby Uy 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 Esa espátula Esa espátula Esa espátula Esa espatuleira Necesito espatuleira No me la quites 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 Nice Fuerza de naturaleza Entonces Y así le podemos quitar Ese objeto a Victor No de hecho no se lo quito Se le va a quedar Ni modo Ok entonces vendemos Acá a Yumi Le ponemos este Objetito A nuestro Victor Y podemos meter Una ficha más Que va a ser Un encantador Básicamente porque No de hecho no Tiene mucho daño físico Igual es a meter Algún Tamkench O otra Yumi O cualquier cosa Una Yana Y Si 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 Oriana no me hace falta acá Porque en verdad No hay tanto daño Físico Vamos a meter Una segunda Yumi Si una segunda Yumi Puede funcionar En verdad Es que a ver Tres encantadores Que me daba 35 resistencia mágica Y 40% curación Escudo Bueno Por ese sentido Igual si meter Oriana Había estado bien A ver También te digo También te digo Los estamos reventando La boca Literalmente Los borra La Lux Y eso que a mi Lux Le falta un objeto Brother Llega a tener un objeto más Y la historia sería otra Uy Tres de vida Al otro Ya casi ganamos Vamos 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 Dame el Víctor Dame el Víctor Para cerrarle Con corona de oro Haz changuitos en tu casa Porque en la siguiente tienda Hay un Víctor Casi Se rindió Se rindió El desgraciado No Vendió todo Gente Si te gustó el video Ya sabes Regálame un like Y suscribirte al canal Para no verte Más contenido Relacionado Acerca del TFT Yo soy Baker Te cuido Este de lavas Y nos vemos En los Rankeds Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!